¿Se imagina observar los planetas, cometas y otras galaxias como si estuviese allí? Esta experiencia podrá ser posible gracias a la elaboración de un laboratorio virtual que está siendo creado por especialistas en ingeniería de sistemas de la UNSA. Conozcamos más sobre esta propuesta educativa. La Tierra, nuestro Sol y todo el sistema solar son parte de una de las galaxias que contiene el universo. Los astrónomos y el público en general recurren a telescopios para hacer estudios o simplemente observar las estrellas más cercanas en el firmamento. Actualmente la ciencia ha ido descubriendo elementos que van más allá de lo visto por el hombre y despierta el interés de jóvenes y niños de presenciar el universo en su totalidad. Este viaje al espacio, sin la necesidad de estar allí, ya sería posible gracias al desarrollo de la tecnología informática que nos permitiría la identificación de galaxias y distintos sectores del espacio. En la Facultad de Ingeniería del Sistema de la UNSA se viene desarrollando un software que permitirá acceder a los alumnos de las escuelas de secundaria a contar con un laboratorio virtual para desarrollar sus conocimientos sobre astronomía. Nosotros representamos las técnicas de realidad virtual que ayudan a los chicos. Imagínense que usted está dentro de su casa, le pone el casco virtual y aparece dentro de un agujero negro y ustedes pueden tocarlo, moverlo con las manos, viajar entre estrellas. Entonces creo que es mucho más interesante que solamente mirar a la mapa exterior y entender qué cosa es. Quienes trabajan en la enseñanza saben que la observación directa de las cosas es mejor. Sin embargo, cuando se tocan temas como el universo, solo se limitan al uso de láminas y fotos. Ahora con este proyecto se pretende brindar una herramienta novedosa mediante el uso de un programa de simulación astronómica. Lo que nosotros tratamos de hacer es exactamente esto, el diseño de software educativo que no existe hasta ahora, que ayuda a los alumnos a aprender sobre astronomía. No solamente las planetas y la luna, sino para qué necesitan estudiar astronomía, qué van a lograr de esto y si hay algunos astrónomos después que trabajan en esta área, buena hora. El hecho de usar técnicas de juegos ayuda a los alumnos más que todo a motivarlos. Luego fue una conferencia en Estados Unidos, la cual fue enfocada en relé virtual, relé inmersivas. Luego de ver eso, comencé a ver diferentes propuestas. Comencé con algunas personas de la NASA y comencé a ver el potencial que podíamos haber hecho en una aplicación así. Así que en base a eso fue donde comenzó a desarrollar la propuesta. Comenzamos a avanzar junto con la profesora Olga, el profesor Ronnie, y así hicimos la propuesta, desarrollamos el proyecto y lo comenzamos a presentar. Y comenzamos a enfocar más que todo en el lado de las tecnologías, específicamente en la tecnología de relé virtual, relé inmersivas, y usar técnicas como gamificación para enfocar al estudiante, a que se enfoque más que todo en que en un estudio divertido, donde uno lo sienta como algo pesado. Es así como nació la propuesta de proyecto. Este software, según equipo de investigación, aún está en elaboración, ya que se demoraría un año aproximado para crearlo, para hacer aplicarlo en la enseñanza y aprendizaje de los alumnos y profesores sobre astronomía. Se debe seguir diversos pasos. Bueno, los instrumentos van desde el recojo de requerimientos, que son lo que nosotros queremos que haga el software, lo que los alumnos desean del software, lo que los profesores también desean del software. Viene después una etapa en la cual viene el esquema que vendría a ser el desarrollo de ese software. Todo lo que vendría a ser colocar todas las partes que nosotros deseamos hacer, una con otra, y que cada una de esas partes interaccione una con otra de una manera adecuada. Es decir, simplemente un plan. Aunque usted no lo crea, si es que no lo hacemos este plan adecuadamente, no se va a desarrollar esto en el tiempo adecuado, ni con las características que nosotros queramos hacer. Una vez hecho eso, llegamos a la parte de codificación. O sea, lo que usted ve en todos los programas de televisión, en las películas, cuando ves a gente sentada programando, esa es venir a ser la parte de codificación. Esta herramienta de realidad virtual utilizará la técnica de gamificación, un mecanismo que se viene utilizando para la elaboración de videojuegos. Este agregado permite darle efectos dinámicos que motive a participar en la competición y recompensas, convirtiendo la aplicación más atractivo para los usuarios. Gamificación se trata del uso de técnicas, uso de conceptos de juegos en ámbitos que no son juegos. Esto se enfoca específicamente en el hecho de que simplemente tomes todos los conceptos que hace un juego, pero le quitas el lado de un... Por ejemplo, si hagamos el monopolio, el monopolio se considera como un juego porque es un conjunto de reglas para seguir a su objetivo. Pero en ese lado, el conjunto de reglas, también enfoca el lado de la competencia, puntajes, y todas esas cosas son las que se va tomando aparte. Por ejemplo, el lado de la historia, todos esos conceptos son los que se está enfocando y en base a qué se quiere usar, se usan estos elementos, no todos en totalidad. Ahí sale también otro concepto de juegos serios, que juegos serios se enfoca en el hecho de que usas todos los conceptos de un juego, pero solo que lo haces en el lado educativo. Y en gamificación solo usas unas partes de los juegos, no su totalidad. Actualmente, los asistentes del proyecto vienen recopilando toda la información necesaria, como los mapas estelares y los recientes descubrimientos de la ciencia, gracias al apoyo de entidades como la NASA y National Geographic, un trabajo que también viene siendo elaborado por los asistentes del proyecto. Las primeras pruebas se aplicarán a los alumnos de primer y segundo año de secundaria, quienes llevan el curso de ciencia, tecnología y ambiente para el uso de esta nueva tecnología, que también podría ser utilizado por los astrónomos. El proyecto tiene una inversión de 250.000 soles, por lo que la expectativa de ser un éxito es grande. Estamos rodeados de software, casi todo lo que tenemos en la vida funciona con software, con programas, desde nuestro celular hasta las noticias, obviamente. Y cada uno de esos programas han sido desarrollados con una intención, con un objetivo. Uno es un objetivo de informar, otro es un objetivo de crear algún documento, algún video, algún material multimedia. En este caso, nuestro objetivo más que todo es apoyar la educación en esta parte que vendría a ser de la astronomía. Nosotros tenemos que ellos aprenden a aprender y para aprender necesitan motivación, necesitan algo interesante a donde se pueden, como se dicen ellos mismos, engancharse y seguir adelante y estudiar, y estudiar, podemos decir, algo interesante, no aburrido. Además de la experiencia que puedan conseguir los profesionales expertos en informática y sistemas de computación, los alumnos y egresados que también forman parte del proyecto obtienen muchos beneficios para su formación académica. Nos interesa mayormente para la publicación de papers, para tener y darle un mayor enfoque a ese tema, a la investigación. Es lo que más nos atrae a nosotros y eso nos sirve para de repente desarrollar un, no sé, para la tesis y sacar de repente el título para la UNSA. Como vemos, los resultados de las investigaciones que actualmente se llevan adelante en esta casa superior de estudios no solo están a servicio de la comunidad universitaria, sino del público en general. Y en esta ocasión, el proyecto está dirigido a los escolares, quienes a través de un novedoso software se pretende crear un laboratorio virtual a fin de acercar el conocimiento de la astronomía. En el siguiente informe, un médico con capacidad de empatía es capaz de percibir adecuadamente lo que el paciente siente en su interior. Esta habilidad podría verse afectada por la rutina laboral. Un estudio elaborado en la Facultad de Medicina de la UNSA procura buscar las causas que afectarían el normal desarrollo profesional de los médicos. El primer significado del término empatía podría describirse como la capacidad de comprender los sentimientos y para ponerse en el lugar del otro. En medicina, esto debe aplicarse en la propia relación entre médico y paciente. Idealmente, el médico debe tener empatía con su paciente, entender sus síntomas actuales y explicar su situación clínica. Hoy en día, es evidente que los médicos cada vez disponen de menos tiempo para dedicarles a sus pacientes y se ven obligados a administrarlos de forma automática, causando futuros problemas en sus diagnósticos médicos y posibles demandas judiciales. Frente a esta situación, en la Facultad de Medicina de la UNSA, se ha presentado el proyecto de investigación que busca fomentar la empatía médica en los jóvenes estudiantes, quienes realizan sus prácticas pre-profesionales en diversos centros médicos de la región arequipa. El proyecto de investigación es una evaluación de los factores de profesionalismo médico que influyen en el desarrollo de nuestros internos y ser unistas. La justificación es de que, le explico, nosotros en la Facultad de Medicina formamos profesionales médicos debidamente preparados para desempeñarse frente a cualquier enfermedad. Pero ellos, cuando tienen su título, ellos tienen que desarrollar otras habilidades para poder desempeñarse bien en la sociedad, como es la capacidad de interactuar con los profesionales de la salud, la capacidad de interactuar con el paciente, la capacidad de ellos de autoformarse, todo eso ellos lo van desarrollando solos, tanto cuando son internos y luego cuando son serumistas. Y luego, si hacen recitado, también los desarrollan. Pero después ya quedan a su libre disposición ya como profesionales. Diversos estudios han demostrado que existe un desgaste ético y emocional que lo padecen tanto estudiantes como médicos durante sus primeras experiencias clínicas. Es por eso que el equipo de investigación pretende confirmar esta realidad con cifras exactas sobre la situación de los jóvenes universitarios y los médicos que elaboran en zonas rurales. El error que he visto que siempre se comete es evaluar conocimientos, evaluar quizás puntos de corte, puntos de aprendizaje que cualquiera puede evaluar. En personas en pregrado, bueno, nosotros nos vivimos en tres años de teóricos y tres años de prácticas, pero lo interesante de este proyecto es que al menos el enfoque que yo le estoy queriendo dar es evaluar personas de séptimo, que somos nosotros los internos en los que teóricamente están envueltos todos los conocimientos de la facultad, entonces la muestra, el contenido que se va a evaluar es mucho más concreto. El proyecto también pretende mejorar la capacidad de la educación médica y la gestión sanitaria a nivel nacional. Son un total de 160 personas entre médicos y estudiantes que serán evaluados mediante el uso de muchas técnicas, entre ellas el cuestionario. La investigación cuenta con un presupuesto de 242.000 soles que logrará financiar los gastos para finalmente obtener los resultados del estudio. Estos resultados determinarán la probable presencia del síndrome de Bornut en los futuros profesionales de la salud. Nosotros queremos investigar porque para que desarrollen adecuadamente su capacidad de trato adecuado del paciente, trato adecuado con el equipo profesional de salud, capacidad para autoformarse, tienen que tener condiciones también adecuadas, los hospitales tienen que darle condiciones adecuadas, tienen que darle infraestructura adecuada, tienen que darle profesionales que les sigan enseñando, tienen que darle instrumental adecuado para su desempeño. Entonces, todo eso falla en nuestro medio. Entonces, al fallar pone en riesgo el objetivo de que estos nuevos profesionales adquieran su capacidad profesional adecuada, o sea, profesionalismo médico. Esta realidad planteada por el investigador también dificultaría la labor de los médicos situados en zonas rurales, por lo que el estudio también pretende identificar los efectos por el desgaste laboral. Algunos de los participantes del proyecto todavía son estudiantes y nos cuentan sus experiencias durante el recopilado de datos. dentro del proyecto mi cargo es también de ayudante asistente y esto involucra dentro de lo que es el proyecto como ya mencionamos lo que es el trabajo de campo, repartición, recojo y digitalización de lo que son las encuestas para posterior envío a España para su análisis estadístico. El cuestionario consta de dos partes. La primera parte es la hoja informativa donde se le explica al participante qué se va a realizar, qué preguntas se les va a hacer y cuenta también de un consentimiento informado. Este consentimiento informado lo llena el participante dando sus datos y se mantiene la debida confidencialidad. La segunda parte del cuestionario es la aplicación del cuestionario en sí. Ya de acuerdo al número de cuestionario que sea porque son dos, tres cuestionarios varias etapas este puede dividirse en empatía médica como se ha explicado en la autoformación continua y la interrelación que tiene con todo el equipo de salud. El equipo de investigación es consciente que no sólo aumentar la empatía médica favorece al paciente sino también al médico ya que mejoraría el clima laboral de los especialistas se tendrían diagnósticos más precisos y sobre todo aumentaría la satisfacción y la lealtad de los pacientes. No es un secreto que el personal médico de los centros de salud y hospitales no brindan una atención de salud de calidad. Este estudio de investigación pretende identificar las causas de esta problemática a fin de corregir ciertas situaciones y mejorar la relación entre médico y paciente. Nos vamos un corte y regresamos con más. ¡Gracias!